Mira, si no hay involucramiento, no hay vida. Solo puedes conocer la vida con involucramiento, incluso la comida que comes hoy. Si no estás involucrado, no sabrás lo que es. Sin involucramiento, ni siquiera puedes saborear la vida. No es posible. Las personas hablan de desapego, por miedo al sufrimiento. El miedo al sufrimiento ha venido, porque cuando se involucran, se enredan. No saben cómo involucrarse, solo se enredan. El enredo se produce, porque tu involucramiento es muy discriminatorio. ¿Te estás dando cuenta? ¿Debo estar igualmente involucrado en todo? ¿Eso es lo que estás diciendo? Quiero decir... Dime, si estás menos involucrado con tu respiración, y más involucrado con tu alimentación, ¿crees que la vida funcionará? Mira, la respiración es involuntaria. Por eso uso la palabra respiración. Porque es involuntaria, no tienes que hacer nada. Simplemente sucede. Pero nos involucramos. Al mantener el aire acondicionado encendido, de lo contrario nos ofocaremos. Este es nuestro involucramiento. Encendemos la máquina. Puede que no estemos respirando conscientemente, ¿de acuerdo? Pero estamos involucrados. Si no te involucras, en todos los aspectos de la vida, te sesgarás. Y es entonces, cuando psicológicamente te confundes tanto, que... En muchos sentidos, la mente se trastorna. Al ver esto, alguien dijo, estás demasiado apegado, debes desapegarte. No, el desapego tampoco funcionará. ¿Puedes ser desapegado y hacer algo bien? ¿Puedes hacer algo bien estando desapegado de ello? No, necesitas involucramiento absoluto. Si tienes un sentido indiscriminado de involucramiento, verás, no hay enredo en tu involucramiento. Si discriminas, te enredarás. El problema es de discriminación, no de involucramiento. No, necesitas involucrar meaning. Notes.